La Alcaldía de Yalagüina entregó a familias de la comunidad La Esperanza un proyecto de 700 metros lineales de adoquinado. Como gobierno local, pues es un esfuerzo que se hace a través de las transferencias que desde nuestro gobierno nos mandan a las municipalidades y esa restitución de derechos para que nuestras familias tengan mejor acceso y mejor calidad de vida. Un millón 700 mil se invirtieron en este proyecto, uniendo esfuerzos del presupuesto municipal y del Fondo de Mantenimiento Vial. A partir de este gobierno, toda esta comunidad ha salido adelante. Ya que aquí era un desastre, pues, en un río de agua aquí, pues, nadie podía andar. El día de hoy, verdad, se ha hecho realidad. Gracias al Señor hemos sido beneficiados en esta parte, verdad. Me siento muy orgullosa, verdad, como comunitaria de mi comunidad. Con la administración municipal se ha logrado llevar proyectos de adoquinado y mejoras de carreteras a zonas rurales. Con imágenes de Germán Alfaro, Eric Barrantes, Kronica TN8.